Good morning, Vinger's Lovers. ¡Ojo! Esta frase es nueva. Os habéis quedado ice cream, ¿eh? ¿Cómo? Os habéis quedado helados. ¡Ah! Ya os digo que tengo ahí el título en las manos, ¿eh? ¿Podrías aclararnos cómo se escribe viña en inglés? Se escribe vineyard, pero se pronuncia vineyard. ¡Gracias! Eso dice traductor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y qué hacemos en la Vinger? Pues hemos venido a ver si ya las tenemos para hacer la podam verde, para hacer la escarda, y si ya las tenemos, aunque hay irregularidad. ¿Por qué? Nos hubiera gustado empezar la semana pasada como hizo alguna gente, pero es que la semana pasada, hace dos, eló, y nos pilló algunas viñas más adelantadas, más retrasadas, y nos fastidió alguna yema, y quisimos darles una semánica más de tiempo para ver si las viñas tiraban para adelante, pues ahora ha llovido también para la cepa y la temperarse es bueno, y sí, ya las tenemos listas para empezar la poda en verde. Tenemos alguna yema por ahí un poco más retrasada, pero tenemos que empezar ya. Bueno, vamos a empezar desde el principio, porque si no, luego no las haré. Consiste en quitar, que en la garnacha no es muy problemática, porque es una variez que es bastante limpia a la hora de echar la escarda, consiste en quitar los brotes que nosotros no queremos, los que están fuera del pulgar que nosotros hemos dejado. Pero en este caso, como nos ha helado alguna yema, pues también tenemos que jugar un poco con eso, y dejar los brotes para compensar las cepas. En esta, por ejemplo, mira, nosotros podamos aquí, tenemos el pulgar con sus dos yemas, esta yema, este pampano, lleva mucho más adelantado, ya lo veis, que dos racimos de inflorescencia tenemos aquí, este ya más retrasado, pero también tenemos aquí los racimos. Estos que están fuera del pulgar, los quitamos. Esto es secano, un buen secano, pero bueno, secano. Entonces yo no le dejo más carga de dos pulgares a cada lado, cuatro por cepa, y en cada pulgar, si es posible, dos pampanos. Y con eso, más que suficiente. Aquí en este caso, cuando se poda, que siempre en alguna vez haga una yema más, si no te das cuenta, o mueve la ciega, pues luego tienes que tener cuidado e intentar dejarlo lo más equilibrado posible. ¿Qué es la yema ciega? La yema ciega es una que no se ve, pero brota. La yema ciega es una yema que podemos decir que la utiliza la cepa como defensa en el caso de que se hielen las yemas principales de los pulgares. Cuando se hiela una viña, la yema ciega siempre va más retrasada y unos días más tarde mueve esa y así evita que la cepa muera. Está, por ejemplo, una yema ciega aquí atrás. Podé, en el pulgar, en el sarmiento, dejé dos yemas y la ciega, pues me han movido la primera yema, la segunda yema y la ciega, ahí está. Es el suplente, que está calentando la banda, pero... Las viñas, en este tiempo, que están tan fuertes, cogen y enseguida se suben. Si tuviéramos toda la viña, por ejemplo, como esta, como esta, esto ya está muy fuerte, esto de aquí a 3 o 4 días, se pone duro. Y si se pone duro, no sale con la mano, hay que hacer la tijera. Y si hay que hacer la tijera, no cunde y se hace mucha herida. Lo suyo es cogerla así, que esté tiernecica, y se hace rápido y se hace bien, y le haces menos heridas a la cepa. Pero, como todo, convivimos con el clima, la semana pasada hubiera sido idonea hacerlo, pero nos vino una y la de hace dos. Entonces, sí que intentamos hacer todas las cosas en fecha, pero tenemos que saber los antecedentes que han precedido a las parcelas y al campo. ¡Gracias!